Aquí lo importante de recalcar con relación a este tema es que los biopolímeros están completamente prohibidos, sea la aplicación donde sea, sea quien sea que lo ofrezca. Doctora, ahí me llama mucho la atención y quiero hacer un paréntesis porque hay muchos centros estéticos que aplican esta sustancia sin ser especialista, sin ser médico. Bueno, yo siempre le digo a los pacientes y a las personas con quien hablo que cuando uno tiene un problema de un hueso, uno va al traumatólogo, uno no se va sin menospreciar la profesión a la ferretería, a una panadería, uno va a la persona que se formó para tratar esa complicación o esa dolencia. Entonces, si estamos hablando de estética y aquí tenemos muy buenos posgrados de cirugía plástica, estética y reconstructiva, entonces lo ideal de las personas que se van a hacer un procedimiento estético no es ir a un esteticista, bien sea esteticista médico o sea panadero o sea peluquero o sea manicurista, el punto es que tienen que ir al cirujano plástico. Entonces, la concientización de la población en relación a eso, la problemática depende no solo que haya gente ofreciendo para colocar el biopolímero, sino que la gente también se presta muchas veces a colocárselo, bien sea porque, no sé, pueden haber infinidad de razones, una parte económica, el esnovismo, la moda, qué sé yo, cualquier razón que justifique que una persona esté buscando hacerse un procedimiento estético. La cuestión es precisamente esto, está prohibido. Entonces, nadie que se lo ofrezca como se lo ofrezca, usted puede permitir ser objeto de que le realicen un procedimiento de esto. Ahora, doctor Isaya, nos preguntan también por nuestras redes sociales, las personas que ya tienen los biopolímeros, ¿qué hacer si no ha presentado ningún síntoma? Si no ha presentado ningún síntoma, quédese tranquilo, no haga nada, no haga nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si tiene el biopolímero allí y no ha generado ninguna reacción inflamatoria aguda o alguna complicación desde el punto de vista orgánico, si hacemos una manipulación para tratar de extraer el biopolímero, es posible que podamos extraer algo del biopolímero, pero también podemos arriesgar al paciente a una inflamación aguda, a un proceso de inflamación aguda o un proceso de migración el cual no se estaba presentando. Entonces, la persona que ya lo tiene colocado, bueno, evidentemente tendrá que esperar. Muchas veces el organismo no presenta ninguna inflamación o ninguna complicación. Bueno, mejor, si no la presenta, mejor que no la presente. Pero en el caso de que presente la complicación, dirigirse inmediatamente a su médico tratante para que la examine y pueda diagnosticar y hacer un tratamiento adecuado. Muchas mujeres que también están, acaban de salir de un embarazo y eso, ¿hay otras alternativas aparte de los biopolímeros para la cirugía estética? Por ejemplo, las que tienen la autoestima bajo. Claro, sí. Siempre hay, digamos, maneras de ayudar a una paciente a mejorar su aspecto y su figura y su contorno corporal. Siempre va a haber algo que se puede hacer, pero siempre eso que se haga, que no involucre un riesgo elevado de vida del paciente que se está sometiendo al procedimiento. Muchísimas gracias al doctor Isaias Bello por acompañarnos hoy en Saber y Salud. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana. Y ustedes no se vayan porque ya regresamos con más contrastes. Gracias, doctor.